muy buenas amigos bueno pues hoy sólo voy a hacer un vídeo pequeñito no sé si es tratar de poder hacer algo más y era para comentaros que en p2p b2b que aparte de tener por aquí los cmg coin de acuerdo que son los que estamos trabajando también un poquito gracias a crypto mining group acuy trading vale ha subido un poquito esta semana estaba en 61 va por 63 es decir que encima que el btc sube y gana valor nuestros cmg también bueno pues aparte de esto también tenemos vamos a irnos aquí en financias ya os comenté el apartado de earning de acuerdo que tenemos trabajando vale aquí tengo ahora mismo 100 dólares que ya me ha generado 28 céntimos y si nos vamos aquí lo que tengo bloqueado por 90 días tenemos 50 y 50 pack lo que pasa creo que el día 5 y otro el día 10 que también van dando aunque todavía no tiene valor vale es el nuevo token de p2p y por otro lado eso nos están dando un 18% anual y por otro lado los 100 dólares nos está dando un 8% anual de acuerdo ya os digo se bloquea durante 90 días y luego ya podéis decidir si volver a bloquearlos bueno pues ahora acaban de sacar el apartado de staking de acuerdo con la moneda pack con su moneda con su propio token vale vais a poder hacer staking yo estaba esperando para conseguir los tokens como como se consiguen pues perdón aquí en pack account de acuerdo tenéis los tokens que tenéis bloqueados por ejemplo por registraros y la primera vez os dan 100 tokens siempre que lo hacéis a través de un enlace afiliado por ejemplo el mío vale y luego se van desbloqueando que sería en este apartado yo esta mañana he terminado de desbloquear otros 50 que es el mínimo para transferir a la cuenta de acuerdo a la cuenta personal a la principal y como veis bueno pues ahora mismo yo puedo desbloquear por hacer trading por invitar a una persona o por comprar ether y yo estoy usando tanto esta como esta tanto con cmg como con ether voy haciendo algunas operaciones y me van desbloqueando esta estos token entonces cada día puedes desbloquear 40 o 100 dependiendo de lo que de lo que hagas de acuerdo con los con las operaciones dentro del market del trade ya os digo he desbloqueado esta mañana ya otros 10 y lo que bueno aquí tenéis vuestro código de afiliado y si vais invitando a gente os van aumentando el número de pack que podáis conseguir yo creo que ayer alguien se registró y por eso tengo otros 100 vale ya llevo desbloqueado 200 100 que tengo como habéis visto aquí en earning de acuerdo lo tenéis aquí tengo 50 por un lado y 50 por otro y hoy nos vamos a ir a staking el mínimo es 100 de acuerdo vamos a esperar un poco aquí está vale y como veis tengo de balance y otros 100 que lo vamos a poner a 180 días y nos va a dar un 16% de acuerdo da un 2% menos que haciendo haciendo el earning vale pero bueno lo vamos a probar así y a ver qué tal funciona el earning le vamos a activar mira lo que esperamos ganar son 7 con 89 del 22 de febrero hasta agosto son 180 días vale el interés 16 que esto seguramente pueda variar vale y por ahora no hay interés extra vale que supongo que si metes más monedas sí que sí que suba y por eso este es bajito estamos de acuerdo y vamos a stackear vamos a ver veis aquí tenéis bueno pues con 400 pack os dan un 18 con mil un 20 aquí tenéis los intereses hasta un 40% podéis conseguir eso sí con 2 millones de pack bueno pues no sé si se ha terminado de activar esto esto estar vamos a cerrar esto reglas aquí tenéis las reglas aquí tenéis el historial de depósitos que ahora mismo se ve pero debería verse dentro de un ratito aquí está ya lo tenemos vale tiene que actualizar la página solo y bueno pues aquí lo tenéis vale aquí tenéis los 100 y aquí irán apareciendo el beneficio pues nada ahí tenéis otra forma de generar ingresos aquí tenéis un vídeo que también lo explica y aquí cómo se cómo se haría los intereses se acredita vale cada siete días en la cuenta principal es decir que te lo van dando directamente de acuerdo bueno pues nada otra forma de conseguir algunos tokens extra otra moneda y bueno con p2p es un exchange que llevo trabajando bastante tiempo me ha pasado un poco como bitmax que cogí unas cuantas btmx hace muchísimo tiempo porque además te facilita o te ahorras dinero con los feed vale que es otro vaso que me falta abordar aquí para poner tener tokens suficientes para que me descuenten algo en los feed que hago en todas las en todos los intercambios en todos los trade y bueno por lo que comentaba bitmax parecía una moneda que no iba a subir mucho y lleva a este me ha subido vamos de creo que 6 ó 8 céntimos que estaba en 54 no sé en cuánto va a salir el pack vale pero p2p es un exchange que también también tiene un largo recorrido y muchísimas monedas interesantes y además bueno como veis también están empezando a innovar ya sacar nuevos productos y yo espero que está que este toque moneda vaya a subir un poquito vale así que bueno voy a intentar ir consiguiendo todo lo que pueda y ya os contaré como como resulta un saludo